El chismecito de verano. El chismecito de verano, Jair Méndez, ¿cómo estás? Sonia Banzano, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos ahí en cabina? Yo tengo una duda. ¿Cuál duda tienes? Antes de ir, ¿te besaste a Carlita? Pues pareciera que a la distancia pasó eso porque nos enfermamos los dos, pero no, no se puede todavía. Con esto de Elon Musk parece que todavía no se puede. Mira, yo quiero pensar una de dos. O se dieron sus besotes y ni enterada yo, cosa que me indigna profundamente, o se fueron de París sin mí. No sé qué me ofende más. Eso es más probable, seguramente. Eso es más probable, seguramente. O sea, cínico. Ni siquiera eres capaz de negar que se fueron de París sin mí, ¿verdad? Que quede claro que ya te invitamos y nos has querido ir. Es que quedamos de ir al karaoke porque pues yo ya estoy grande, verás, la edad ya no me da para desvelarme tanto. Pero está pendiente que nos vayamos al karaoke, ¿vale? Sí, sí, el karaoke sí quedamos ya. Órale pues. Perfecto, en lo que tú y yo hacemos ese plan, ¿qué te parece si me vas contando cuál es el chismecito del día de hoy? Pues vamos a hablar, andamos muy académicos esta semana, andamos muy académicos nosotros. Y bueno, vamos a hablar de otros académicos, exacadémicos. Ahora vamos a hablar de Cintia Rodríguez y de Carlos Rivera, que resulta que ya se casaron. Que no se casaron aquí en México, pero ya se casaron ahí en España. ¿Cómo ves? Eso está circulando el día, desde el día de ayer por la tarde en las redes sociales, que al parecer ya se habrían casado. ¿Cuáles son las señales que estarían dando ellos a notar que podría haber ya un matrimonio? A ver, pues resulta que, y déjame decirte que Cintia Rodríguez parece que se entera de todo, porque recordarás que en días previos también te había dicho que ella fue la que escuchó hablar a la mamá de Cristian Nadal. Pues bueno, de nueva cuenta, Cintia Rodríguez fue la que se enteró que los dos viajaron a Europa y se están casando hoy, se casaron, perdón, el sábado pasado en Madrid y España. Las señales fueron que en sus redes sociales postraron fotos, no específicamente en Madrid, sino en Francia, en la que los dos están disfrutando de unas buenas vacaciones. Entonces, aparte de esto, Cintia Rodríguez se separó una temporada de su programa Venga la Alegría, en el que estaba siendo muy exitosa, para tomarse también unas vacaciones. Entonces, estos dos son los puntos que ella toma en cuenta para decir que ya se casaron, que ya se había mencionado antes que se habían casado por lo civil, pero que ahora ya formalizaron más y ya se casaron de una manera mucho más grande ahí en Madrid, España. Estaría raro, ¿no?, que se casaran en Madrid teniendo tantos lugares tan bonitos para casarse aquí en México, como que yo no sé, dudo un poquito de la información. Ahora, te voy a decir una cosa, sí se me antoja convertirme en amiga de Cintia Urias, porque Cintia Urias también fue la que dio a conocer cuando Atala Sarmiento anduvo en los pasillos de Televisa. Entonces, que le encanta el chismecito, tenemos que hacerle a nuestra amiga, Yair. Ya sé, es omnipotente, omnipresente, esa mujer, quién sabe cómo le hace, pero pues ahí está y se entera de todo. De todos los chismes se entera. Pero vuelvo y te repito, o sea, sí, sí, Cintia Rodríguez, porque las dos son Cintias, Cintia Rodríguez sí mencionó al momento de despedirse de Venga la Alegría que se quería tomar un tiempito para compartir con su pareja, eso sí lo dijo. Pero de ahí a casarse así como de una manera bastante abrupta, yo pensaría que... que Cristian Nodal, ay Dios, es que siempre hablamos de Cristian Nodal, que Carlos Rivera querría casarse en Tlaxcala, pues ¿cómo? Yo pensaría que no, pues porque Tlaxcala, pues no. No cabría la gente, ay, perdón. Perdón, gente de Tlaxcala. Pero, o sea, sí, o sea, no sé si viste un video apenas viral que se volvió en el que Carlos Rivera está cantando en una boda. Ajá, oh, sí. Ah, pues, este, yo había visto comentarios ahí, como sabiendo un poquito del tema de que, que, que real esfuerzo del novio invitar a Carlos Rivera, pero no, era su primo, no sé si sabías. Ah, no, no supe. Ah, pues era su primo, fue la boda de su primo la que cantó, porque, o sea, ya sabes, yo tengo contactos también ahí en el medio. Ah, ya le andas haciendo competencias sin teorías. Ajá. No soy amigo sin teorías, completamente, y ella fue la que me dijo a mí. De hecho, tiene el número de WhatsApp y el de La Romántica, ya se lo pasé. Tú muy bien. Oye, que déjame decirte que Carlos Rivera sí cobra su lanita, pero hay, hay, hay gente muy pudiente que sí ha llevado artistas. De hecho, una de las que también ha ido a bodas y se ha contratado mucho para bodas es Belinda. Belinda ya casi conciertos no ha hecho, pero lo último que ha hecho es justamente eso, aparecer en bodas y demás. Pero, o sea, sí, seguramente sí, no creo que se compare con lo que cobra Carlos Rivera actualmente, lo que cobrará Belinda, pero, pues, sí creo que sería un gran esfuerzo y qué mejor que en una boda se presente tu artista favorito, ¿no crees? No, yo hasta creería que Belinda cobraría más que Carlos Rivera. Yo pensaría eso. Pues es imagen, es sobre todo imagen. Entonces, por cuestiones de, ay, soy la miguis, la miguis de Belinda, digo, sí lo pagan. Hay gente muy pudiente que sí. O las bambas, ¿no?, del regional mexicano, del norte, también se han presentado muchísimas bodas. Entonces, de que hay lana, hay lana. Bueno, pero yo me conformo con que cuando te cases, me invites a mí y yo te canto. Ahí va a estar mi banda el mexicano. Vamos a bailar con mi banda el mexicano ahí. Oye, o sea, ¿te estás negando que yo cante en tu boda? ¿Prefieres a mi banda el mexicano? No quieres cantar con mi banda el mexicano. Tú vas a ser la invitada estelar de mi banda el mexicano. Ah, bueno, se va a cantar con ellos, sí, la de Ramito de Violetas, que sigo sin entender. Yo sigo sin entender lo mismo que mucha gente publica en las redes sociales. ¿Por qué se quedó con él si su marido era el mismo demonio? Sigo sin entender. Que alguien nos explique. Cuando se las 9 con 56, Jair Mendes, ¿algo que quieras agregar? También te digo, y hablando, en este tenor de la academia, ya se confirmó un nuevo coach en esta parte. Decíamos ayer que el coach iba a ser Alex Sintek. Ajá. Y que el conductor iba a ser Jair. Oye, no. Entonces se agrega a este grupo, se agrega Miriam Sotomayor, parece que es la seguida. Vamos por partes. Alex Sintek sería como que el director, ¿no? No coach, director. El mentor se llama. Algo así. Ajá. Y Miriam es la madrina de la generación. O sea, una cosa media extraña. No sé dónde sacaron ese papel, pero que sería la madrina de generación. Yo tampoco entiendo de qué se trata. Si ni siquiera se han graduado, apenas van a... Supongo que están los va a aparecer en el primer programa, en el último programa. Entonces, seguramente, sí. Ahí sí va a bailar el vals ella de Chayán. Entonces, no sé cómo va a pasar todo esto. Pero sí está medio confuso. Sí que alguien nos explica. Y es raro ver caras ya conocidas, pero a ver cómo se desarrolla todo. Ah, pues mira, vamos a estar muy pendientes del chismecito. A lo mejor ni voy a ver toda la academia, porque honestamente yo siento que ya no meten a gente con talento, que se van más por el morbo. O sea, no puedo con esa situación. Pero pues ya por afuerita sí platicamos todos los pormenores, tipo que el conductor va a ser Yair. Sí me encantaría ver que nos calla la boca y que le va a echar muchas ganas en la conducción. Me gustaría mucho ver eso de parte de Yair. Sigo sin entender qué onda con lo del madrinaje, ¿verdad? Sigo pensando que Alex Sintek es mucho potencial para la academia. Muy bien, nada más que no le pongan reggaetón y todo va a estar bastante bien, porque se nos altera. ¿Y quién más va a estar como parte de los coach? Lolita Ayala, va a ser de las juezas. ¿Lolita Ayala? No, Yair, ¿Lolita Ayala en serio? Lolita Cortés, perdón. Ya no se suena, se suena. Yo dije, Lolita Ayala, pues no, no tiene mucho que ver ahí. Sí, Cortés, perdóneme. Ay, no, 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 no. Confusión de los... Es que también, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen... ¿Por qué no se ponen nombres...? Hasta mi mamá se llama Lolita. Imagínate, ¿cómo no confundirme? Siquiera no dije Lolita Méndez, siquiera. Imagínate. Oye, por eso y más te queremos, mi queridísimo Yair. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación el día de mañana. Que te sigas recuperando y, please, ya no me andes besando a mi productora. Nos estamos escuchando, Sonny, gracias. Besito, bye. 9.58, nos damos una pausa y regresamos con más a esto que es... ¡Temporada de verano! ¡Gracias! ¡Gracias!